Doctor Augusto Tandazo, si bien es cierto, faltó más difusión para explicar a nuestro pueblo, no es menos cierto que lo que yo veo en la contestación, en esta consulta de nuestro pueblo ecuatoriano, los que votaron, es un mandato donde le está diciendo al presidente, estoy cansado, estamos cansados del manipuleo, estamos cansados de la distracción y el mandato es la prioridad y la corona, la joya de la corona no era estas dos preguntas, la joya de la corona para el pueblo ecuatoriano es la inseguridad, es ver cómo se cumplen y para mí pues con el mayor respeto, esa fue la intención de voto. A ver, este país yo no concuerdo con lo dicho hace pocos segundos, que el pueblo no estuvo debidamente informado, el pueblo en materia política vive un analfabetismo político y peormente un analfabetismo jurídico, no conoce, entonces vota por lo que le ponen adelante y dice sí voto y se acabó pero ni siquiera sabe por qué está votando, entonces es lo mismo de lo mismo, no pasa nada con el pueblo, el pueblo no mejora su capacidad de entendimiento político, primero. Segundo, la gente que a nivel político, yo no soy político, que a nivel político estaban obligados a hacer una verdadera campaña de concientización de los temas, no lo hicieron. ¿Cómo puede entenderse que la Revolución Ciudadana no se describió como movimiento político para hacer campaña por el no? Miren el tema eléctrico donde tienen la absoluta culpabilidad del gobierno, le vendieron el cuento a la gente que era un sabotaje interno y de que habían vaciado la represa de Mazara. Entonces, si la gente no hace un esfuerzo por entender lo que pasa, por entender lo que pasa, sencillamente es un caldo de cultivo para ser utilizados en elecciones, en consultas o en lo que sea, pero además, ¿qué es de una de las cosas que yo amanecí pensando un día? Y entonces, pueblo ecuatoriano, ¿hasta cuándo, padre Almeida, como decía un centito? ¿Hasta cuándo puedes entender de que te manipulan? Te manipulan. Entonces, ¿qué podrá venir de aquí a la siguiente contienda electoral para elección de presidente? No sabemos. No sabemos si en este país todo se fabrica. Se fabrican mitos, se fabrican fábulas, se fabrica lo que sea, con tal de llegar al resultado de seguirse entronizando en el país.